Que, como dice usted, ¿no? Que ella se siente feliz, realizada, ya cumplió uno de sus sueños, que ahora ella va por la medalla olímpica, pues, ¿no? Que ese es su otro sueño grande de ella que tiene. Muy bien, justamente para conocer un poco más de Kimberly, hablamos de su madre que está ya con nosotros, ya está en línea con nosotros, la señora Gabriela León. Con ella conversamos. ¿Cómo está? Muy buenos días, señora Gabriela. Bienvenido a Exitosa Perú. Bueno, sí, y contenta. Muchas gracias. Claro que sí, no solamente usted, o todo Huancayo, y entiendo todo el Perú, porque su hija Kimberly nos regala ya una segunda medalla de oro. Bueno, vamos un poquito. Kimberly, en la primera medalla, luego de haberla conseguido, ¿se comunica con usted, señora Gabriela? Sí, este, nosotros nos comunicamos con Kimberly un día antes de la competencia y también el día, ¿no?, que ella compite. El día antes para... ¿Qué le dijo en primera instancia, un poco para conocer, luego de haber conseguido la primera medalla de oro? Bueno, nos dijo que estaba muy contenta, muy feliz, emocionó y lloró, ¿no?, porque ya estaba cumpliendo uno de sus objetivos que ella estaba buscando desde mucho tiempo. Estaba muy emocionada y contenta y, bueno, también igual nosotros. Muy bien. Urgando en la historia, por todos lados, se menciona que Kimberly se inclinó por el atletismo desde los cinco añitos. ¿Esto es así, señora Gabriela? Sí, eso es cierto, porque, como habíamos comentado, nosotros teníamos sobrinos que hacían la marcha atlética ya en el estadio Huancay, porque había llegado un entrenador. Entonces, ella y le acompaña a una de las primas para el estadio. Entonces, de ahí es donde surge su atlética de Kimberly, ¿no? Le llegó a gustar desde pequeña y de ahí empezó ella ya a frecuentar el estadio diario. O sea, cinco añitos, imagínese, justo creo que muchos medios, nosotros mismos informamos, de acuerdo a lo que averiguamos, de que Kimberly a los cinco años, ¿no? Y ustedes han tenido una familia, como usted lo cuenta en este momento, todos marchistas, pero que lamentablemente, por la situación del no apoyo, han dejado ese deporte. Pero Kimberly ha sido su persistencia, su disciplina, el de ahora conseguir estos triunfos, ¿no? Porque también no es fácil dedicarse a un deporte que a veces no tiene el apoyo del mismo Estado, del Instituto Bernal Deporte. Lo que tienen que recurrir es a las empresas privadas y también al apoyo de ustedes. Así es, como a ella ya le apasionaba ese deporte, ella ya no lo quería dejar. Entonces, también no podemos frustrar el sueño de una pequeña, ¿no? Si es un deporte algo sano, nosotros teníamos que apoyar eso, pues. Y ya, bueno, Kimberly fue avanzando en la primaria, también ya empezó a salir a competir desde la escuela, así campeonatos internos, ¿no? Y nacionales que habían jugado en el colegio de la misma forma. Empezó ya a salir al extranjero. Y ya, y creo que todas esas cosas le empezó a gustar más, ¿no? Colgarse siempre en las medallitas de oro que ganaba, pues, ¿no? Porque ya desde pequeña ella ganaba medallas de oro. O sea, era mejor en lo que ella hacía, ¿no? Claro, qué bien. Hemos escuchado también algunas declaraciones de su papá que pedía siempre para Kimberly ya un atleta de élite que tenga también ese tipo de prácticas de mejor performance, tal vez hasta en el extranjero. Lo hicieron el pedido al Instituto Penal de Deporte, pero que lamentablemente no los atendieron, uno. Y segundo, ¿cuánto les ha costado? Porque yo lo digo y lo repito, es este esfuerzo de ustedes también, que entiendo debe ser un orgullo haber gastado porque el tema de la inversión en vitaminas, en la alimentación y ahora hasta el pasaje que tal vez ustedes pusieron a para Kimberly para que vaya a Estados Unidos. Eso les cuesta. ¿O se podría hablar de un monto que les ha costado, que ustedes han gastado, señora Gabriela? Bueno, casi la preparación exactamente, no sé, ¿no? Eso es lo que maneja mi esposo, pero a largo rasgo es casi 40 mil soles, o sea, es lo que uno gasta para que ella pueda estar en el extranjero. Entiendo los pasajes, la alimentación que les ha costado. Y eso les cuesta a usted, la familia, y alguna empresa privada que hay que agradecer porque a veces son pocas las empresas que ponen el esfuerzo, la ayuda a los atletas, porque qué réditos, pierde, bueno, qué gano yo, y a veces hay incredulidad, no saben a veces apostar, pero habría que agradecer a alguna empresa privada que apostó por Kimberly en esta oportunidad y nos regale estas dos medallas, señora. Sí, las empresas que le están apoyando a Kimberly son Perú, LNG, Jungol y Unacem, ¿no? Que ellos, les agradezco también bastante, o sea, que hayan apoyado a Kimberly en esta, en este, sus pasos de entrenamientos que ella haya tenido, ¿no? Sí, son las dos empresas que le apoyan a Kimberly. Ahora, luego de esta segunda medalla, también entiendo que ustedes se han comunicado en la segunda medalla de oro, ¿qué les cuenta? Porque a los medios ha dicho era un sueño, lo he hecho realidad, y es un deporte que tanto ama y la vive, prácticamente ya se siente desarrollada. ¿Qué les ha comentado ahora, luego de esta segunda medalla, señora Gabriela? Que, como dice usted, ¿no? Que ella se siente feliz, realizada, ya cumplió uno de sus sueños, que ahora ella va por la medalla olímpica, pues, ¿no? Que ese es su otro sueño grande de ella que tiene. Entonces, ella dice, ya descansaré, me tomaré un relax, ¿no? De un corto tiempo, ¿no? Luego de ahí voltear la página y continuar con lo que, con mis objetivos, pues, eso es lo que ella quiere, lo que ella desea siempre es la medalla olímpica. Y creo que lo va a conseguir. Nosotros nos sentimos orgullosos de conversar con usted, que es la madre, ¿qué tendría que decirle a las autoridades del deporte, que entiendo, escuchan, y ahora, a pesar que no apuestan por ella, ya tiene dos medallas, es el Perú. ¿Qué tendría que decirles y pedirles para que ellos la sigan apoyando? Porque es una atleta que, entiendo, no solamente estas dos medallas nos va a regalar, yo tiendo que nos va a regalar muchas más, pero ¿qué necesitan? Hay que un poco reflexionar. ¿Qué le tendría que decir al Instituto Verona del Deporte para que apoye a Kimberly, señora? Yo pienso que deben evaluar, o sea, el apoyo más, este, se deben apoyar bien a los atletas, ¿no? No solamente a lo por Kimberly, ¿no? Sino que hay también detrás de ella muchos atletas. Yo pienso que ellos deben apostar también por el deporte, evaluar cómo va un atleta a un mundial, a un panamericano, o sea, darles facilidades, comodidades para que ellos se puedan estar tranquilos y no estén pensando en las carencias que puedan tener cuando llegan a cualquier campeonato, ¿no? Y ellos solamente se concentren en la competencia, ¿no? Y así poder alcanzar lo que ellos quieren, pues, ¿no? Yo pienso que le da más apoyo tanto del Instituto Peruano, de la Federación... A toda la familia por esa interés, por esa dedicación y el apoyo. Creo que a veces, como usted menciona, un padre ve en un hijo un deporte sano, caramba, hace inversión y lo han hecho. Creo que les están dando frutos. En la parte final, ¿cómo se siente usted como madre y cómo se siente la familia, señora Gabriela? Yo como madre me siento muy feliz, orgullosa por mi hija, pues, ¿no? Porque es una bicampeona mundial. Ver la felicidad de un hijo no tiene precio, pues, ¿no? Y yo la verdad... Y la familia también aquí está muy feliz, orgullosa por Kimberly, por todo lo que está logrando. Y es el esfuerzo de ella, pues, más que nada. Muy bien. Y ojalá que ahora que viene otra competencia más, nos regale otra medalla. Yo creo que nos ha regalado bastante. Que pedirle una más no sería mal, pero le deseamos todo lo mejor a Kimberly y que le siga yendo bien en Estados Unidos. Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Muchas gracias, señor. Éxitos y bendiciones a toda la familia García León. Muchas gracias, señora. Gracias.